Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rust, ¿vale? Y en este caso ya sabéis algo diferente ya que hemos terminado la serie con menos 13 Comenzamos una serie de vídeos jugando en solitario Y bueno, más que nada para que veáis qué es lo que hago yo Cuando empiezo en un servidor de cero, cuando no tengo nada Y cómo me las ingenio para conseguir las primeras armitas Y pues bueno, ser un poquito cuco gente se llama esto Aprovechar la situación que te ofrece el juego Así que nada, os dejo con el vídeo Espero que os mole Qué asco me he dado tu arco compuesto, bro, de verdad te lo digo, ¿eh? Qué asquito de arco compuesto, ¿eh? Que te gusta You like compound ball You bitch Venga, pospa el faro Me sigue un tío con traje de radio ¿Vale? Ok Lei Había otro allí, lo habéis visto, ¿no? Miradlo. Se va desnudo, parece. ¿Otra vez mismo sopla polla, gente? Voy a morir, tío. Voy a morir porque me están disparando 14 putos notas. No sé ni cómo me estoy salvando. No sé ni cómo me estoy salvando. Tío, si vas a venir a por mí, por lo menos aprendo a jugar, bro Si ahora mismo me matan gente, yo desinstalo el juego Mira, chaval Mira qué guapo, hermano Chavales Ha llegado la Navidad, Rust Qué bonito Ahora, ¿me parece brutal? No sé si vuestra cabeza se ha llegado a dar cuenta del detalle ¿Solo nieva ahí, chavales? ¿No habéis dado cuenta? ¿Qué solo está llevando aquí? ¿Qué cojones pasa? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué solo nieva ahí? Este sitio me pone cachondo solo de pensarlo, bro Este sitio me está poniendo cachondo solo de pensarlo Yo creo que así y listo De momento Esto está quedando, chavales Me cago en la puta Qué pedazo de base Si la puedo evitar, la evito, tío Ahí viene un pavo, ¿eh? Está desmayado, bro Y ahora que tengo que volver otra vez a base ¿No habéis dado cuenta? Mierda, chavales No sé si os habéis dado cuenta que no tengo cargada la pipe No me lo creo, tío Eres tan puto inútil Eres tan puto inútil, tío Ha salido otro de la casa, ¿eh? Eh, ¿hola? ¿Puedo salir de cabeza? Eso Y me la cuela, ¿eh? No me lo creo Un puto warden 2, chaval Pa' casa Parece que está limpio, ¿eh? Parece Sí, señor Sí, señor, chaval Warden del tirón Nos podemos hacer ya balas y jeringuillas No, porque las tengo prendidas, ¿verdad? Sí Sí, señor Eh, take this, take this, take this Take this Take this Pero cógelo con la mano, bro No con los dientes No con los dientes Aquí está Todos muertos A vuestra casa Tocad los cojones Esto no le quita vida, ¿no? 40, 40 Y me tira flechas tú No quiero dispararte con el semi, bro Y me da dos, ¿eh? Y me estoy poniendo ya hasta nervioso Mira ese con la piedra Come, come, come up Come No, come Help me Help me Come here Hit this with your rock Hit this with your rock With the rock Ok, I will do it for you, my friend Yes, 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 good job Se va a caer pa' abajo, dude Nice Oh, shit Nothing here, my friend Yes, yes, great job Yes, yes, hitting with a rock You almost got it La trastasis en la puerta, ¿eh? Yo no me ty совo en yeah Y se desconecta tío ¡Ojo! ¡Ojo! Joder, pero en serio se ha caído esto, tío. Protección, todo. Se tiene que caer esta, tío. ¡Esta, esta, esta! ¡Oh, shit, bro! ¡Oh, shit, bro! ¡Muy, qué hizo rico! ¿Qué me llevo? ¡Qué mierda de San Marquez! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué corpón! ¡No está ahí todo! ¡Pues, hermanos vecinos! ¡No sabéis la que os va a caer, bro! ¡No sabéis la que les va a caer a los vecinos, hermano! ¡Olé! ¡Olé! ¡No sabéis, hombre! ¡Oh, qué! ¡Bro! ¿Qué es esto, bro? ¡Un cofre entero de AK de Bolt? ¿Qué es esto? ¡Qué es lo que hago yo! ¿Ahora qué hago yo? ¡Un coindo testes trachares! ¡Incanillé a lo loco, a ver! Hermano, te quedas calvo. Es una torreta también, no? ¡No, ya! Sí, pero, escucha, espérate. Dos mesazos en la familia Muchísimas gracias por el apoyo Y bienvenido de vuelta No me pongáis más nervioso de lo que estoy Vale, ese no puede salir, no os preocupéis Qué susto Qué puerco, estaba ya adentro Que no voy a pillar nada, porque no puede salir Es justo lo que he pensado, cuando he ido a lutear Digo, un momento, si no puedo salir No me creo que hubiese C4 allí dentro, bro Acaba de tirar dos C4 ese tío Tres, cuatro No me lo estoy creyendo, bro Por lógica se ha tenido que matar Qué cabrón, tío, eh No me creo que Macai vaya de gastar Todos esos C4, bro Ya ves Menudo subnormal, tío Menudo puto subnormal A ver, ahora yo aquí Tengo madera No, pero me la voy a jugar, eh Uno más, vale Esto es de locos Esto es de locos, hermano Qué tiro Tío, Dios mío No No Dios mío Necesito madera, tío Atento si ves madera, eh Sí, sí, sí Tío, qué puto imbécil, tío De verdad, él nota Es que no me puedo creer que acaba de tirar tres C4, tío Por lo menos no hemos salvado uno más, pero Puta rata que le ha dado por meterse justo En el boquete, ¿sabes? Mal que no he mirado ahí y podía haber un tío esperándome Te vas tú rata Estos míos, todo Ya ve, ya ve Que me ha cagado, que me cagado El gusto estaba mirando al tío, ¿sabes? Estaría cagándose en todo Cuidado porque estaba el lobo esto con la escopeta por aquí Que se me esconde en cualquier arbusto No te extrañas Vale, los dos muertos ¡Hostia, qué susto! ¡Sumicado! ¡Jesucristo! ¿Qué hago en mi puta madre? Es que se ha visto además justo cuando ibas a girar a la cámara Justo cuando he dicho, vale, los dos muertos ibas a girar a la cámara ¿Dónde está mi OVP? ¿Dónde está mi OVP? Lo veo Lo que pasa es que no lo voy a ver ¿Te habrá metido adentro o qué habrá hecho? No Ya está Ossi Este es el mismo, ¿no, chavales? ¿Es el vecino? ¿El Ossi? No tengo que salir full X, sino Tío, cómo ha caído, bro, ¿eh? ¡Vaya mochón! ¡Mama! ¡Claro, carajo! ¡Tira eso! ¡Cómo ha caído tú! ¡Mi cago en mi puta madre! ¡Vaya mochón! ¡Hostia! Me ha doliado hasta a mí, bro Porque es que estaba ya... Había cruzado el terraplén, ¿sabes? ¿Dónde coño estaba, tío? Estaba a tomar por culo, ¿no? Tío, tío, cómo te la has llevado, bro, ¿eh? No, madre mía, la máscara, tú La máscara te la llevas de regalo Iba el tío diciendo... El tío iba allá diciendo Se le acabo de hacer Le he quitado un AK Una UVP Un Bolt Y ahora mismo se acaba de... Le acaba de venir un bajonazo por el cuerpo, tú No te lo puedes imaginar Ese tío está desbloqueándose No te lo puedes imaginar Le he quitado un이랭, ¿no? El tío está desbloqueándose